¡Atención! Escuchen. Recuperaremos nuestra sede. Salvaremos a los nuestros y vamos a matar a Graves. ¿Cuándo? Ahora. Es una pelea contra los nuestros. No somos de la 141 ni de los vaqueros. Somos un equipo. Equipo Ghost. Tiempo sin verte, Simon. Si vienen, tomen una máscara. Y si no, váyanse. Mis tropas conocen las instalaciones de las Fuerzas Especiales mejor que los Shadow. Tendremos ventaja. Estarán alerta por la fuga de la prisión. Nos infiltraremos en la base con dos equipos de Ghost. El equipo uno somos el Capitán Price, Gas, un piloto y yo. El equipo dos es Ghost, Soap, Rudy y los vaqueros. El equipo uno usará los túneles para llegar a la plataforma y tomar un helicóptero. Mi piloto elevará al Capitán. El equipo dos esperará afuera hasta que Price los deje pasar para que se abran camino hasta Graves. Sospecho que él estará en mi cuartel y lo cuidarán sus mejores tiradores. Mientras Gas y yo localizamos y aseguramos a Valeria, el equipo dos de Ghost encontrará a Graves y lo eliminará. Otro Ghost en el túnel. Ok, códigos funcionando. Afirmativo, ¿cuál es tu estado? Descade la puerta con Soap y Ghost. Te copio, espera. Fuera. Buen trabajo, Alejandro. Gas, cubre sus seis. Vamos. Armas listas, hermanos. Atención. Sí. Espera, escucha. Trampas. Atención. Conexión con las cargas. Pinche güero, Graves. Veamos. Va a Granada. ¡Pincha madre! Esto será peligroso. Tendremos que deshabilitarlas. Entendido. Cuidado. Hecho. Bien. Habrá más. Escucha el sonido. ¡Pincha madre! Esto será peligroso. Tendremos que deshabilitarlas. Entendido. Cuidado. Hecho. Bien. Habrá más. Escucha el sonido. Las cáceres se mueven, pero las tuberías los bloquean. Aprovechemos las... Bien pensado, coronel. Odio ver esto en mi base. Cuando encontremos a Graves, todo tuyo, Gas. Entendido. Habrá más. Bien, avancemos. Mis hombres usan estos túneles. Aquí abajo practicamos el escape y la evasión. ¿Recuerdas tu entrenamiento, vaquero? ¿Cómo olvidarlo, comandante? ¿Nos entrenaste bien? Estamos bien. Continuemos. Psst. No estamos solos. Shadows. ¿Cuántos? Tres. Eliminan al de la derecha. Bien hecho. Es un maldito laberinto. Por suerte me tienes a mí. Por aquí. Graves puso trampas, pero no cambió los códigos. No esperaba vernos. ¿Qué hay aquí? Nos lleva hasta el nivel del fuego. Estemos alerta a más cargas. ¿Oíste eso? Utiliza humo, Gas. Despliega humo, Sargento. Fuera. Tenías razón, Capitán. Cuando digas. ¡No tienes silenciador, Sargento! Ten cuidado. Lo tengo. Vamos. Sígueme. Adelante y a la derecha. Sin disparos. Estamos en el centro de la base. Aseguraremos un helicóptero y lo llevaremos al aire, Benita. Gas. Estás conmigo. ¿Qué? ¿Qué? Detrás de ti. Detrás de ti. Vamos por el helicóptero. Eliminemos los... ¡Listo! Bravo 6. El ave es toda tuya. Mantente comunicado. Sí, señor. Alejandro, ¿sirve tu piloto? ¿Cuál es el código? 627. Ojalá aún sirva. Estamos dentro. ¡Órale! ¡Conmigo! A todos los Ghosts, uno está adentro. Copio. Tras él. ¡Atención! Estoy listo y tengo visión. Entendido, Bravo 6. Dos va en camino a la puerta. Puedes disparar cuando el objetivo esté marcado. Creemos que Graves está en el cuartel bien plantado. Adentro nos dividimos. El apoyo aéreo abrirá el camino. Con los Shadows en fuga, buscamos a Graves y lo matamos. ¿Comprendes? Claro, teniente. Ghosts, preparados para atacar. Soap, con el identificador, marca objetivos a Price en el helicóptero. Entendido. ¡Oh, my God! Marca objetivos a Price en el helicóptero. Todo listo. Blanco marcado. Recibido. Atacando tu marca. ¡Buenos disparos, Bravo 6! ¡Cosciado! Al cuartel, a encontrar a Graves. Alejandro usa el caos como cobertura para llegar a Valeria. ¡Contigo! ¡Ahora! Si Graves está en el cuartel, hay que hallarlo. ¡Sigamos! ¡Oh! Apoyo aéreo a la espera. Objetivo marcado para ataque. Marcador recibido. Armas echadas. Vamos, Soap. Hay que encontrar a Graves en algún lado del cuartel. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Guarda mi herida, posiciono de arriba Armas listas para ataque, esperamos su marca todo Atraviesa los barracones del edificio principal, este es un cuate en 3 asterais Objetivo fijado, vía libre para atacar Un marcador recibido, armas listas Esparo, copiado Un marcante herida, posiciono de arriba Esa torre parece que nos podría acercar al cuartel Talher esparo de lo vía libre para atacar 待って, ya hijo Tampa Kol no Los parlor Cortes Var ¡Vayan! ¿Lo hicieron? ¡Verdimos un Shadow! ¡Eliminado! ¡Vamos! ¡Solicito fuego! ¡Objetivo marcado! ¡Objetivo fijado! ¡Disparos efectuados! ¡Pidiendo arma! ¡Zona marcada! ¡Recibido! ¡Atacando su marca! ¡Desparos! ¡Copiado! ¡Marcan mi herida! ¡Posición ofensiva! ¡Sí! ¡Le di! ¡Vayan! ¡Está recargando! ¡Eliminado! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Está recargando! ¡Eliminado! ¡Vayan! 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 ¡Eliminado! ¡Vayan! 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 ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Aliminados! Preciso para disparar. ¡No! ¡Márcanos! Objetivo marcado para ataque. Marcador recibido. Armas listas. ¡Eliminados! 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 Este es el edificio de las Fuerzas Especiales. Quizá ahí está Graves. Aún tengo tu bandera hundeando en el cuartel. Bloqueada. Rudy, ¿qué nos tienes? Carga explosiva. Bien. Limpia todas las amenazas adentro. Si ves a Graves, elimínalo. Rudy. Rudy, lamento lo de tu base. Yo también, hermano. Dale. Tres, dos, uno, ahora. Estamos dentro. Órale, conmigo. A todos los Ghost, uno está adentro. Copio. Tras él. El lugar está lleno de Shadows. Haga suido. Recibido, estoy contigo, Kuro. El equipo, las fortificaron los turiles y desaparecieron. Negativo. Mantén su posición. Quiero todo cerrado. Si hay alguien ya... El equipo, las fortificaron los turiles y desaparecieron. Negativo. Mantén su posición. Quiero todo cerrado. Si hay alguien ya... Quiero hacer los otros. Uno... Despejado. Bien hecho. Vamos por Valeria. Shadow en el helicóptero. Eso nos dará oportunidad de movernos. Sí, Valeria está en el Hangar 3. Que no te vean. Nos abriremos paso hasta allá. Hangar 3, entendido. Podemos usar vehículos para cubrernos. Agáchate. Cuidado. Shadows en movimiento. Acordona esa zona. ¿Sospechabas que Graves no tramaban nada, vuelo? ¡Puedo verlos! ¡Apto! ¡Detrás de ti! ¡Sospechabas que Graves no tramitan nada, vuelo a la derecha! ¡Cómo te diviertes! Podemos usar vehículos para cubrirnos. ¡Ajáchate! ¿Sospechabas que Graves no tramaban nada, bueno? Normalmente vigilo a los gringos, pero... No. Yo confiaba en él. Hombres malos pueden hacer el bien. Los buenos pueden hacer el... Me acerco a tu posición. Así es. Cuidado. La puerta está abierta. Código. 627. Valeria está en un contenedor al otro lado del hangar. Bien protegida. Vamos sigilosamente. Tenemos un equipo de asfalto fuera del cuartel general. ¡Vale a entrar! Deberíamos entrar y ayudarnos, señor. ¡Hasta contacto! ¡Vale a entrar! ¡Vale a estar ahí! Valeria está en un contenedor al otro lado del hangar. Bien protegida. Vamos sigilosamente. Tenemos un equipo de asfalto fuera del cuartel general. ¡Vale a entrar! Deberíamos entrar y ayudarnos, señor. No. Quiero que todos los tiradores se mantengan en sus sectores. Tengo lo que necesito aquí. Vamos a la ofensiva. ¿Está claro? ¡Vale a la ofensiva! 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 Valeria está en un contenedor al otro lado del hangar. Bien protegida. Vamos sigilosamente. ¡Vale a la ofensiva! ¡Vale a la ofensiva! Tenemos un equipo de asfalto fuera del cuartel general. ¡Vale a entrar! ¡Vale a la ofensiva! Valeria está en un contenedor al otro lado del hangar. Bien protegida. Vamos sigilosamente. Tenemos un equipo de asfalto fuera del cuartel general. ¡Vale a entrar! ¡Vale a la ofensiva! ¡Lo acabé! ¡Vale! Valeria está en un contenedor al otro lado del hangar. Bien protegida. Vamos sigilosamente. Tenemos un equipo de asfalto fuera del cuartel general. ¡Vale a entrar! No. Dime que todos los tiradores se mantengan en sus secretos. ¡Vale a lote! ¡Loесп Mercedes! ¡Vale a lote! ¡Por ahí! Valeria está en un contenedor al otro lado del hangar, bien protegida Vamos sigilos a... ¡Ten cuidado cabrón! ¡Den demasiado, ya! ¡Revisen a la izquierda! ¡Fuera! ¡Fuera! Valeria está en un contenedor al otro lado del hangar, bien protegida Vamos sigilosamente ¡Tenemos un equipo de acuerdo fuera del cuartel general! ¡Fuera! ¡Deberíamos... ¡Fuera! ¡Quién trajo! ¡Nuestros tiempos se van a hacer! ¡Fuera! 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 ¡Todo! ¡Fuera! 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 ¡Alegantro! ¡Fuera! 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 Ahora aseguremos esta posición hasta que Sub Ghost y Rudy tomen a Grease Gaza Bravo 6, prisionero asegurado. Ok, estén alerta. Vamos por Graves. ¿Rodolfo tiene los códigos? No, tiene algo un poco más fuerte. Bloqueada. Rudy, ¿qué nos tienes? Carga explosiva. Bien. Limpia todas las amenazas adentro. Si ves a Graves, elimínalo. Rudy, lamento lo de tu base. Yo también, hermano. Ponla. Tres, dos, uno, ahora. Contacto. Primer piso. Está huyendo. Cérquenlo. Vamos, vamos, vamos. Primer piso. Ahora. Robert, ahora. ¡Hombre herido! Eliminado. Está huyendo. Cérquenlo. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Objetivo a la vista! ¿Cuánta munición te queda? ¡Todo en orden! ¡Tiene una escopeta! A todas las estaciones, advertencia. Graves saltó el muro. ¡No vieron! ¡No vieron! ¡No estamos cayendo! ¡Al carajo! ¡Capitán! ¡Hijo de puta de Graves! Vayamos allá a detenerlo. Rodolfo, ¿qué hay del otro lado? ¡El lugar para entrenar! ¿Qué rayos está haciendo ahí? Soap, ayúdame y te echaré una mano. Te tengo. ¡Vamos! ¡Acabemos con este pendejo! ¡Toma mi mano! Ghost, ¿tú vienes? No. Price y el piloto necesitan ayuda. Termina en esto. ¡Mira! No es nuestro. ¡Oh, mierda! Graves compró un maldito tanque. Claro que sí. Parece que los cazadores están siendo cazados. ¿No es eso una mierda? ¡Muero por calcinar a este bastardo! Aquí tenemos algo más fuerte para matar a Graves en el tanque. Aquí es donde entrenábamos. Podemos usar muchas cosas. Soap, búscanse cuatro que podamos usar para el tanque. Tú y tus amigos mexicanos se metieron con el hombre equivocado, Mactavish. Sal de ahí y hablemos un rato. ¿Crees que esto es un juego de mierda? Si quieren jugar a la guerra, cuidemos a la puta guerra, muchachos. Ustedes imbéciles, tiene que morir al último. ¿Quién va a ser? Vete a la mierda, Graves. Tienes una sana falta de respeto por la autoridad, Soap. Me gusta eso de ti. Eres un perro faldero. Te pagan para romper las reglas. Solo hay obstrucciones aquí. Abandonar o ganar. Adivinen cuál elijo. Deberías haberte ido a casa cuando tuviste la oportunidad, Soap. Tú y el idiota con la máscara, escondiéndose detrás del uniforme. Llevabas ese uniforme. El uniforme me limitaba. Me quité esa piel. Como una maldita víbora. Como un maldito soldado. Tuviste que crear tu propio ejército porque no pudiste en él de verdad. C-4, Soap. Úsalo para el tanque de Hayes. Esto es casi gracioso viniendo de ti. Pero también recuerdo cuando era novato. Estás camino al infierno. Le dije que te fueras a casa, pero no me escuchaste. Parece que los cazadores están siendo cazados. ¿No es eso una mierda? Muero por calcinar a este bastardo. Necesitaré un salón más fuerte para matar a Graves en el tanque. Parece que los cazadores están siendo cazados. ¿No es eso una mierda? Muero por calcinar a este bastardo. Necesitaremos algo más fuerte para matar a Graves en el tanque. Aquí es donde entrenábamos. Podemos usar muchas cosas. Parece que los cazadores están siendo cazados. ¿No es eso una mierda? Muero por calcinar a este bastardo. Necesitaremos algo más fuerte para matar a Graves en el tanque. Aquí es donde entrenábamos. Podemos usar muchas cosas. ¡Búscase cuatro que podamos usar para esta! ¡Muyos amigos mexicanos se metieron con el otro equivocado, McTavill! ¡Sal de ahí y hablemos un rato! ¿Crees que esto es un juego de mierda? Si quieren jugar a la guerra, juguemos a la puta guerra, muchachos Uno de ustedes, imbéciles, tiene que morir al último ¿Qué va a hacer? Vete a la mierda, Graves Tienes una sana falta de respeto por la autoridad, Zoe Me gusta eso de ti Eres un perro faldero, te pagan para romper las reglas Solo hay dos opciones aquí, abandonar o ganar Adivinen cuál elijo El C4, Zoe, úsalo para el tanque de Graves Deberías haberte ido a casa cuando tuviste la oportunidad, Zoe Tú y el idiota con la máscara, escondiéndose detrás del uniforme Llevabas ese uniforme El uniforme me limitaba Me quité esa piel Una maldita víbora Como un maldito soldado Decidiste que creas tu propio ejército porque no pudiste en él de verdad El tanque recibe daño Eso es casi gracioso viniendo de ti Pero también recuerdo cuando era novato Estás camino al infierno Te dije que te fueras a casa, pero no me escuchaste Vas a pagar por eso Olvídate de esa mierda de honor, Zoe En una semana estaré bebiendo tequila Y ya habré olvidado dónde enterré tu trasero Eso va para los dos No pienses que los 1-4-1 son tus amigos, Rodolfo Porque no los dos A ellos no les agrada Cuando esto acabe, tus amigos eliminarán a los vaqueros como para su mal hábito, pendejo No seas estúpido ¿Me entiende? El T-4 es potente, Sargento Úsalo El T-4 es potente, Sargento Echa un vistazo, Sargento Debe haber T-4 Encuéntranlo No seas estúpido ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Boom! ¡Rospizados! ¡Suscríbete! 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 Sopaghost Estoy con Rudy Graves está muerto ¿Y Price? Enojado Perdió un buen puro en el choque El piloto bien Cambio Alejandro La base está asegurada Graves está muerto Ya vamos en camino ¿Qué pasó, vaquerito de mierda? ¿Comenzaste una guerra? A ti te persigue la violencia a todas partes, me cae Yo no hice ningún trato contigo Fueron ellos Esa fue tu cagada, precisamente ¿Sabías que había un tercer misil? Ah, no los conté Tengo gente que hace eso ¡Ella miente! ¿Dónde está Hassan? ¿Dónde está el otro misil? Chicago ¿Qué carajos pasa? Dije que revelaría dónde estaba, no que lo detendría Hija de la chingada Les advertí que haría algo así Dirijo un negocio, señores Es crecer o morir Así funciona el mundo ¿Tú sola te pones la soga al cuello? No, se la estoy poniendo a Chicago Ahora váyanse de las almas y encuéntrenlo Pendejos, va afuera Por ahora Es tuya Pero volveremos Eso espero Andando A la chingada Toc, prepara el transporte y ve por Laswell Hassan y el misil están en Chicago Esta noche las armas descansan Seré libre en 24 horas No puedo decir lo mismo de ustedes, vaqueros Vas a caer por todo lo que hiciste No importa lo que hice Importa lo que puedan probar Váyanse Tienen trabajo Sigue luchando por la causa, hermano Hasta el final, mi hermano Suerte, amigos Rost No te pierdas, carnal ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo!